Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión como veis vuelvo a estar con el Xiaomi Mi 4C en el que os voy a demostrar, os voy a aconsejar una sensacional aplicación para Android que se llama No Frills CPU Control una aplicación que nos va a servir para subir la velocidad del reloj si tenemos una ROM customizada y un kernel que lo permita o bajar la velocidad del reloj del procesador que es el caso en que hoy nos ocupa, ya que como todos sabréis últimamente contamos con terminales que tienen unas especificaciones técnicas increíbles unas especificaciones técnicas que nos permiten sacarle un gran rendimiento a la mayoría de terminales por ejemplo, en este caso en concreto, el Xiaomi Mi 4C cuenta con un procesador que corre a una velocidad de reloj máximo 1,8 aunque en esta ROM de desarrollo semanal de Xiaomi, la 1022, 51022, la última actualización que me ha llegado la han rebajado a 1,44 GHz y es por eso que ha mejorado bastante la batería aún así, en el uso del día a día del terminal, tener un procesador de 6 núcleos a 1,44 GHz es demasiado ya que el terminal para un uso del día a día, abrir aplicaciones, jugar algún juego, visitar Facebook, Twitter, nuestro correo electrónico incluso ver algún vídeo en Youtube es demasiado ¿qué podemos hacer? pues bajarle un poquito la velocidad del reloj para así ayudar a que el terminal gaste menos batería o sea, consuma menos batería como veis, yo lo he estado probando y esta aplicación es muy sencilla para cambiar la frecuencia máxima del reloj simplemente tenemos que clicar aquí y como veis, por defecto, en el Xiaomi Mi 4C viene a 1,44 o puede venir también a 1,74 creo recordar bien, en este caso me viene a 1,44 GHz, ya que es la última ROM semanal, la 51022 bien, como yo, para el día a día, que suelo consultar mis redes sociales ver Twitter, entrar en Telegram, Whatsapp, navegar por Internet y ver algún vídeo tengo de sobra y puedo rebajarlo incluso a 1,24 GHz con esto, con las pruebas que yo he podido hacer con esta rebaja de tan solo o sea, de ponerlo de 1,44 a 1,24 GHz vamos a ganar un 15 o 20% de mejor consumo de batería que es muchísimo e incluso podemos probar a ponerlo a 960 MHz y el consumo de batería será mucho menor lo vais a notar de seguida siempre cuando toquéis esto lo único que nos interesa tocar es la parte primera la de que pone frecuencia máxima del reloj como habéis visto lo voy a dejar a 9,60 para probar que todo vaya bien esto vale para cualquier tipo de terminal Android lo único que tiene que estar roteado y darle permiso rota a la aplicación si no, no funcionará pues lo dicho lo primero que tenéis que hacer es probar con qué frecuencia os apañáis mejor y no darle aquí a aplicar al arranque ya que si le dais a aplicar al arranque y habéis elegido una frecuencia muy baja que hace que el terminal funcione muy mal o que incluso ni se reinicie o que tenga continuos bugs quizás no os dé tiempo a arreglarlo a meteros otra vez en la aplicación y poder trastearlo lo mejor es como yo he hecho aquí lo ponemos a 9,60 por ejemplo en este caso 960 y le damos a aplicar como veis aquí me pone que ya se ha aplicado con éxito ya que la aplicación tiene permisos rota ahora simplemente pues podemos salir de la aplicación y ver como todo sigue funcionando a la perfección es un terminal que es con 6 núcleos a 1 GHz el precio tiene de sobra para realizar la mayoría de las tareas habituales que solemos hacer con el teléfono como veis aquí podemos entrar a la multitarea vamos a Google Play vamos de nuevo a No Free CPU vamos a ir por ejemplo a Google Chrome como veis la está abriendo sin ningún problema el teléfono va a ir perfectamente vamos aquí a Telegram como veis estamos en el grupo Android 6 todo se ve perfectamente que queremos ver un vídeo vamos a clicar el vídeo se va a cargar con toda normalidad y esto lo que va a hacer es que el terminal vaya más relajado vamos a darle el terminal vaya mucho más relajado y consuma muchísima menos batería como veis todo funciona muy bien muy fluido esto se puede hacer con terminales de última generación terminales que tienen muy buenas especificaciones técnicas ya que no vamos a notar prácticamente la diferencia y siempre que vayamos a ejecutar un juego o alguna aplicación que requiera de más consumo simplemente vamos a tener que volver a ir a la aplicación No Free CPU Control y cambiar la frecuencia del reloj yo la estaba utilizando hasta ahora a 1,24 o sea como 248 gigahercios y me ha ido muy bien la llevo usando así 3 o 4 días y me ha ido fenomenal tanto que he notado entre un 20 más o menos por ciento de ahorro de batería ahora lo voy a estar probando unos días a 960 megahercios y como veis no voy a aplicar al arranque esto lo podemos utilizar para aplicar al arranque que significa que cuando apaguemos el teléfono y se vuelva a encender va a aplicar los parámetros que aquí tengamos pues esto lo tenemos que hacer lo de clicar aquí y aplicar al arranque tan solo cuando ya hayamos probado la frecuencia y veamos que todo funciona correctamente así que ya sabéis si queréis ganar autonomía en vuestros terminales Android siempre que tengan unos buenos procesadores y buenas especificaciones técnicas lo vamos a conseguir con No Fill CPU Control siempre que seáis usuarios ROD y bajándole un poquitín la velocidad del reloj vamos a conseguir una mayor autonomía de la batería de nuestros terminales Android oído y y y e y y y